Sin duda alguna, el pastor alemán es uno de los perros más famosos del mundo. Sus excelentes habilidades le permiten, además de ser un buen perro de compañía, participar en labores policiales y asistenciales. Si estás pensando en adoptar un perro de estas características y quieres saber si es adecuado para ti, averigua a continuación las ventajas de tener un pastor alemán y si es tu compañero ideal. Hoy en Perro Pastor Alemán y Amigos, te traemos los pros y contras de tener un pastor alemán. Antes de empezar, nos gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo varios videos a la semana. Ahora comencemos. ¿Cuáles son las características del perro pastor alemán? Para entender las ventajas de tener un pastor alemán como compañero, lo primero que hay que hacer es conocer las características básicas de esta raza. Conviene saber que independientemente de las cualidades que tenga un perro, si no están de acuerdo con las condiciones de vida, no serán realmente ventajas. Por ejemplo, el pastor alemán es muy inteligente, pero si no tenemos tiempo para animarlo, su inteligencia no será una ventaja, sino un problema, porque la frustración y el aburrimiento terminarán afectando la convivencia. Pasando a sus características, esta raza proviene de Alemania. En un principio se dedicó al pastoreo de ovejas, pero pronto se diversificó al desempeño de labores militares, policiales, de seguridad, asistenciales y de empresa. Son cachorros con una esperanza de vida que oscila entre los 12 y 13 años. Pesan entre 34 y 43 kilos. Miden entre 55 y 66 centímetros hasta la cruz. Por lo tanto son grandes. Se han adaptado perfectamente a la vida de ciudad, aunque no tienen problemas si tienen que vivir en el campo. Son buenos guardianes y excelentes estudiantes de obediencia. Además de animales muy activos que despliegan una gran energía. Aunque el más conocido es el pastor alemán rojizo y arenoso, hay una gran cantidad de matices, incluso los blancos con pelaje largo o corto. En cualquier caso, todos comparten una mirada loguna con un hocico alargado. La mirada inteligente y las orejas erguidas que transmiten una expresión de alerta permanente. Como particularidad, las hembras de pastor alemán son capaces de parir grandes camadas. Es muy importante mantener al cachorro con su familia durante un periodo mínimo de ocho semanas. Y nos encargamos de brindarles socialización y educación desde el primer momento para evitar problemas de conducta que pueden llegar a ser graves por ser una mascota de gran tamaño. Veamos a continuación las ventajas. Tiene un tamaño ideal. Dejando de lado su belleza, entre las ventajas de tener un pastor alemán destacamos en primer lugar su tamaño. Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. Esto permite a las personas a las que no le gustan los perros muy grandes tener uno y no es imposible cuidarlo e incluso alojarlo en un apartamento. Si te ha gustado este video, nos sería de mucha ayuda que le des like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Un estudiante brillante. Es posible que la primera ventaja de tener un pastor alemán que venga a la mente sea su gran capacidad de aprendizaje. Es cierto, pero debes saber que es un arma de doble filo. En otras palabras, el interés por aprender hace que el perro necesite una estimulación constante. Sin ella, podría frustrarse y el resultado se traduciría en problemas de conducta. Es importante insistir en que los perros tienen la capacidad de aprender a lo largo de su vida, por lo que no hay problema en adoptar un pastor alemán o cualquiera de sus cruces como adulto o anciano. Es uno de los perros más inteligentes. El pastor alemán es un perro de trabajo con gran inteligencia. Incluso, según la lista elaborada por el psicólogo Stanley Koren, en la década del año 1990, el pastor alemán ocupa un destacado tercer lugar de un total de 79. Esta lista mide de mayor a menor la capacidad del perro para aprender órdenes, en cuántas repeticiones puede hacerlo y con qué probabilidad las obedece. Es un perro muy activo. La alta actividad se considera una de las ventajas de tener un pastor alemán en casa siempre que tu vida sea activa. Esta raza canina necesitará, además de la estimulación mental mencionada anteriormente, estimulación física. Por lo tanto, es una raza ideal para pasar tiempo jugando juntos, para viajar por la naturaleza y actividades deportivas en las que también podemos introducir estímulos físicos y mentales como la agilidad. Si no somos personas activas pero nos encantaría vivir con un pastor alemán, siempre tenemos la opción de adoptar uno de edad avanzada. Conservará todas sus cualidades pero necesitará menos actividad física. Es un perro para sentirte seguro. El pastor alemán tiene fama de buen guardián y como tal ha servido a lo largo de su historia. Pero tenemos que saber que para que el perro realice actividades de defensa tiene que ser adiestrado por profesionales. Destacamos su papel protector como una ventaja de tener un pastor alemán porque su compañía nos da seguridad. Además, son perros que se caracterizan por la lealtad a su familia y cuando están bien criados y educados por su personalidad equilibrada. Todas estas cualidades más su actitud alerta y tamaño nos dan una sensación de seguridad. Es uno de los perros más leales. Precisamente por su instinto protector es una de las razas caninas más fieles y leales a su familia. Esta lealtad puede llevarlos a querer defender a su grupo por encima de todo y sobre todo a crear un vínculo fuerte con todos sus miembros. Desventajas de tener un pastor alemán Más que hablar de desventajas tenemos que referirnos a características que no encajan con nuestro estilo de vida. Precisamente las mismas razones para tener un pastor alemán que describimos anteriormente pueden resultar una razón para que no adoptemos uno. El pastor alemán es un perro activo que necesita jugar recibir estimulación mental y física para mantenerse equilibrado y sano. Por lo tanto es fundamental que seamos capaces de cubrir estas necesidades. Si consideramos que no vamos a poder hacerlo las características pueden convertirse en una desventaja. Muchos de ellos tienen problemas de salud física y mental. Lamentablemente la reproducción indiscriminada ha dado paso a individuos con problemas de salud física y mental. La famosa displasia de cadera y también trastornos gastrointestinales y oculares. Nerviosismo exagerado timidez fobias y agresividad son algunos de ellos. Por el contrario un buen pastor alemán será un perro equilibrado y obediente. ¿Puedo tener un pastor alemán en un apartamento? Vivir en un apartamento no es una desventaja para tener un pastor alemán ya que esta raza de perro se adapta perfectamente a cualquier espacio o situación siempre y cuando sus necesidades estén cubiertas. Por lo tanto si podemos ofrecerle el ejercicio físico y mental que necesita lo socializamos correctamente le damos una buena educación basada en el refuerzo positivo le dedicamos su tiempo y cariño un pastor alemán puede vivir en un apartamento sin ningún problema. ¿Qué opinas del pastor alemán? Si has tenido uno escríbeme alguna de las ventajas o desventajas que nos hayan quedado afuera y cómo te ha ido con esta raza recuerda también que si quieres que hablemos de algún tema relacionado al pastor alemán u otras razas puedes escribirnos y darnos ideas. Bueno esto es todo por ahora hasta la próxima